Si no estás siento que algo me pasa No es su tiempo muchachos, no es su tiempo Voy a pasar lista Mia Rubín Lagarreta Presente Muy bien María Perroni Garza Presente Nina Rubín Lagarreta Presente Ok Marían Rodríguez Yedid Presente Jimena Bringas Presente Regina García Presente Angélica Vargas Presente Oigan, oigan, este, cariños ¿Y por qué les dio por meterse a una obra de teatro A cantar y a bailar? ¿Cuál es la idea o por qué? Porque nos gusta hacerlo ¿Nada más? ¿Es la única razón? No, porque no las pasamos bien Y porque, este Este Pues queríamos estar, este Haciendo lo que nos gusta Angélica levantó la mano Ah, bueno Es que Yo nunca he estado en una obra de teatro Entonces yo quería ver cómo se siente Y veo que es una experiencia increíble Yo estoy convencido que la jefa de todas ustedes es María ¿Estoy en lo correcto? No María, ¿tú eres la jefa? No ¿Sabes por qué? Yo creo que han de decir eso porque Ella en la obra es La señorita Hannigan Entonces por tal vez te dijeron que es la jefa Porque la señorita Hannigan es la jefa del orfelinato No, lo que pasa es que me enteré que María Andaba allá atrás diciendo Yo soy René Franco y ahora se me van a formar todas allá atrás No sé qué ¿Es cierto que hiciste eso? Sí ¿No lo diríamos? ¿Verdad? María, no te escudes en ellas Mírame a mí ¿Es cierto que hiciste eso, María? ¿Sí o no? Es que sí ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, María? Tú eres hija de Mariana y de Pablo, ¿verdad? Sí Y con esa cara de pinga que tienes, así de niña que no rompe un plato Este, de que brinca de un lado para el otro Te debes salir con la tuya con todas las travesuras que tienes ¿Sí o no? ¿Y eso? ¿Pero si se sale con la suya? Sí ¿Y todas ustedes? Siempre dicen María, te quiero hacer cosquillas ¡Ven acá! ¡Ay! Yo soy René Franco y estamos haciendo... Tú también lo haces Tú también lo haces ¿Qué? Sí Yo no vi nada A ver, Nina Entonces, ¿tú también das órdenes? No Sí Bueno, un poco Entonces, ¿quién es la jefa de este grupo? ¿Quién es la verdad? Tú eres Ajá Ay, ajá Es que ella es Sí Soy la jefa ¿Sabe por qué es Andita la Welfandita y nosotras también existimos? Pues sí, soy la jefa